Hola a todos, soy Jerry Greener y esto es D&G Flame. En el vídeo de hoy voy a intentar explicar el papel que el lag, la latencia y el ping tienen en Elden Ring y por qué es tan común hablar sobre estos temas durante las sesiones de PVP. Aparte intentaré dar algún consejo para mejorar vuestra conexión y algunos otros para lidiar con personas que tienen mala conexión en PVP. Para que no haya lugar a dudas, aclarar que no soy experto en informática y mucho menos experto en temas de redes. Lo que sé de estos temas viene de la mano de años de jugar a una gran variedad de juegos multijugador y lo que he podido leer, aprender e investigar por interés personal a lo largo de estos años. Por tanto, no esperéis que vaya a hacer una revisión profunda, sino más bien un resumen simplificado sobre toda esta movida. Dicho todo esto, empezamos. Para poder diferenciar lag, latencia y ping, primero tenemos que entender que son la pérdida de paquetes de información. La pérdida de paquetes típicamente ocurre cuando parte de la información que se está transfiriendo de un usuario a otro a través del servidor del juego se pierde. Es decir, es como si correos hubiera extraviado un paquete que habías mandado a otra persona. La traducción de este fenómeno en la experiencia de juego es cuando una persona va teletransportándose o saltándose animaciones, moviéndose sin tener animación de movimiento o recibir daño cuando no hayas visto la animación de atacar. Cuando esto ocurre puntualmente puede ser un hipo que le ha dado a tu internet recibiendo información o puede que haya sido un hipo que le haya dado al internet de la otra persona mandando esa información. Ahora bien, si hay una pérdida de paquetes más consistente a lo largo del encuentro, lo más probable es que se trate de una conexión inestable de wifi. Si quieres mejorar el estado de tu conexión y prevenir que seas tú el que trae esa pérdida de datos al campo de batalla, la mejor solución sería utilizar un cable directo de internet que conecte tu ordenador o consola directamente al router a través de un cable de ethernet. Esta es una alternativa bastante asequible porque los cables de ethernet son bastante baratos. El único inconveniente es la logística de tirar un cable desde el router hasta el ordenador o consola, si están muy separados. Pero no es lo más aparatoso del mundo y puede cambiar drásticamente tu experiencia multijugador. Ok, ahora que entendemos la pérdida de paquetes de información, podemos empezar a hablar de la latencia. La latencia, de forma muy simplificada, es el tiempo de reacción de tu conexión a internet. Por ejemplo, el tiempo que tardas en mandar información de tu ordenador a un servidor. Es importante tener en cuenta que la latencia tiene más que ver con la calidad de la conexión que con la velocidad de la conexión. Por tanto, la velocidad de la banda ancha no siempre es el problema. Puede que una latencia alta tenga que ver con un hardware obsoleto o una instalación ineficiente de internet, como tener el router en una punta de la casa y tu ordenador o consola en la otra punta, y además con muchas paredes de por medio. Como comentábamos antes, estos problemas pueden solucionarse con un cable de ethernet que debería facilitar la estabilización de la conexión y el aprovechamiento de los servicios contratados. Ahora bien, si con el cable de ethernet sigues experimentando problemas, por tu parte, lo más probable es que el ancho de banda que tienes contratado no dé abasto con el tipo de necesidades que tienes a la hora de jugar. Un ejemplo de esto es cuando yo intentaba hacer streaming hace muchos años con una conexión de internet de 5 megas. Ya solo con estar transmitiendo consumía casi todo el ancho de banda. Si intentaba jugar a algo online, siempre me iba mal. Ahora mismo tengo una conexión simétrica de 600 megas de fibra. Simétrica quiere decir que son tantos megas de subida como de bajada. En este caso son 600 megas de subida y 600 megas de bajada. Además, tengo el router conectado a través de un cable de ethernet a mi ordenador. Esto me proporciona una conexión estable y con un enorme margen de maniobra para poder subir y descargar contenido. Esto se traduce en que cuando juego, incluso cuando hago directos, yo suelo tener una latencia baja y nunca tengo tanto uso de ancho de banda que me incapacite el flujo estable de datos. Uno podría preguntarse entonces, ¿cómo sé que tengo alta o baja latencia? Para responder a esta pregunta vamos a descubrir en qué consiste el ping. El ping es, en resumidas cuentas, la unidad de medida de la latencia. A mayor número de ping, la latencia será mayor y habrá una mayor diferencia entre los usuarios, dificultando en mayor medida el disfrutar de la experiencia online. Cuando hay poco ping, hay una menor latencia y por tanto la experiencia que el jugador percibe es de mayor suavidad y consistencia y le permite disfrutar más de los enfrentamientos online. Vale, eso está muy bien, pero ¿cómo puedo hacerme una idea de mi velocidad de internet y mi ping? Lo más sencillo es consultar alguna página como speedtest.net que te permite hacer una simulación de descarga y subida de datos y calcula tu ancho de banda y ping. Aparte, algunos juegos tienen integrados un medidor de ping que te permite comprobar qué ping tienes tanto tú como el resto de jugadores. Esto es particularmente común en eSports, donde, debido al nivel de competitividad y la exigencia del gameplay, la latencia tiene un papel mucho más relevante. El ejemplo más clásico son los shooters, donde una fracción de segundo es todo lo que necesitas para poder encajar una bala o morir. En el caso del Den Ring existe una aplicación que se llama Steam P2P Info que te permite conocer el ping de los rivales a los que te enfrentas. Los que hayáis visto mis directos o mis últimos vídeos habréis podido apreciar una pequeña línea de texto y unos números de colores en la esquina superior izquierda de la pantalla. Esos son los nombres de usuario de Steam, de los jugadores con los que el juego me empareja y el número es el ping que tienen dichos jugadores. Si queréis descargar la aplicación dejaré un enlace en la descripción del vídeo. La aplicación no es complicada de usar una vez la tengáis instalada. Solo tenéis que abrir el juego y una vez abierto tenéis que seleccionar el Den Ring en el menú desplegable que aparece al clicar en Attach Game. Hecho esto os saldrá un mensaje y solo tenéis que darle a copiar comando. De fondo Steam os habrá abierto la consola de comandos donde podéis pegar el comando que habéis copiado. Al darle a Enter el programita empezará a funcionar. Sé que no es muy intuitivo o bonito pero cumple con el trabajo. A veces habrá casos en los que el programa no os saca la información de un combatiente. La verdad es que no sé por qué ocurre, pero por lo general suele funcionar bastante bien. Con respecto a los colores que aparecen en la aplicación indican la calidad de la latencia. El color azul es una latencia muy baja y por tanto serán números bajitos y el gameplay será mucho más directo y realista en cuanto a tiempos de reacción. El color verde es una latencia buena pero no tan refinada como la anterior. Sigue siendo una latencia con la que se puede jugar muy cómodamente. El color amarillo nos habla de una latencia entre mediocre y malilla. A efectos del juego se va notando pero no es exagerado. Ahora bien, si el número es rojo la latencia es muy mala y la experiencia de juego seguramente sea bastante insufrible. Las distancias serán engañosas si te llegarán y acertarás golpes que no deberían y cosas por el estilo. Cuando conectas con una persona con mucha latencia y es una latencia constante suele tener que ver con que viven lejos de ti, normalmente en otros continentes, o están usando VPNs que generan un retraso en la señal, dando lugar a una mayor latencia de la que tendrían sin el VPN. A su vez, cuando conectas con gente que tiene buena latencia, puede ser porque viven cerca de ti. Pero con todo y con eso, aún así, como comentábamos antes, hay otros factores a tener en cuenta, como la calidad de la conexión que tengan. Yo tengo una buena latencia porque me he molestado en asegurar una instalación de internet bastante decente. A veces encontrarás gente que, aunque vivan en tu país, tienen mucha más latencia. Y eso seguramente sea debido a su conexión de internet. Vale, hasta ahora hemos hablado de muchos términos distintos, pero no hemos referido el lag. ¿Qué es el lag? El lag es un término coloquial que no tiene una definición técnica específica como tal, no al menos como la tienen la pérdida de paquetes de datos o la latencia. Y es que ambos fenómenos, tanto la pérdida de paquetes como la latencia, se podrían considerar lag dependiendo de la intensidad y duración de los mismos. Es decir, que lag podría ser un caso severo de mucha latencia o una pérdida de paquetes de información puntual o continuada. El lag puede ser inducido por múltiples motivos, no necesariamente relacionados con un tema de conexión, aunque es donde más comúnmente se suele referir. Una persona podría tener lag debido a una aceleración o sobrecarga del procesador. A efectos prácticos, se percibiría como una pérdida de paquetes de datos, pero no tendría su origen en el tipo de conexión a internet, sino al uso del procesador. Ok, hemos podido hacer una revisión bastante completa de los principales problemas de conexión que rodean a los juegos multijugador, y en particular a Elden Ring. Ahora podemos hablar de qué cosas podemos hacer, a nivel práctico, cuando nos enfrentamos a una persona con una latencia terrible. Evita las armas de poca cadencia, es decir, las armas lentas y pesadas. Con mucha latencia te será mucho más difícil poder encajar los golpes de un arma lenta, porque la otra persona rara vez estará realmente donde aparece en tu pantalla. Y a su vez, como tu tiempo de recuperación con armas lentas es más largo, el rival tendrá la oportunidad de castigarte, porque sabe que después de un ataque tu posición va a ser fija momentáneamente, debido a la animación de recuperación. Por todo esto, la mejor opción para combatir personas con mucha latencia son aquellas armas que ataquen muy rápido y que, preferiblemente, generen estados alterados. Atacar rápido quiere decir que puedes lanzar golpes con más frecuencia y, por tanto, tienes más oportunidades de pillar a tu rival, pese a que no esté bien sincronizado con su imagen en tu pantalla. Y aparte, van a penalizarte menos al atacar porque tu tiempo de recuperación es mucho menor con un arma rápida. Si además tus armas cuentan con estados alterados, puedes aprovecharte de que los golpes fantasma, aunque no apliquen daño, sí que aplican la cantidad del estado alterado que ibas a imprimar con el golpe. Los golpes fantasma, para aquellos que no sepáis lo que son, son aquellos golpes que no te impactan directamente y, por tanto, no te hacen daño, normalmente debido a que en tu pantalla el golpe no te ha dado, pero como en la pantalla del otro el golpe sí que conectó, hay una incongruencia que el juego termina traduciendo en, no te llevas el daño como tal, pero sí que te llevas el estado alterado y el daño a la postura que correspondiese. Es por esto que las armas con estados alterados se recomiendan para casos de mucha latencia, porque, aunque no le consigas hacer daño con muchos de tus golpes directos, indirectamente le vas a ir generando los estados alterados del arma que uses. Así que ya sabéis qué podéis hacer en casos de mucha latencia. Ganáis o perdáis, nunca perdáis de vista que, al final, no es culpa vuestra que vuestro rival viva en Moscú. Al igual que no es culpa vuestra si el rival está jugando con el wifi del Starbucks. Es importante tener esto en cuenta para no fustigarnos contra problemas sobre los cuales no tenemos ningún tipo de control. No eres peor jugador por perder contra alguien con una latencia terrible y no eres peor jugador porque no seas capaz de pegar a tu rival que va saltándose animaciones. Sencillamente, haz lo que puedas con las herramientas que tienes y si ganas, genial. Y si pierdes, no pasa nada. No es culpa tuya. Ahora bien, si sabes que el problema de tu conexión es tu setup, te pido encarecidamente que intentes ver si puedes mejorar de alguna manera tu conexión, ya sea con un cable de internet como con una tarifa distinta de internet. Y si sientes que realmente no puedes afrontar algo así, que es algo totalmente respetable, quizás deberías plantearte jugar offline. Porque la experiencia multijugador que vas a tener va a ser bastante pobre, tanto para ti como para el resto de personas a las que te enfrentes. Quiero dejar claro que esto es sencillamente un consejo. Sois totalmente libres de jugar online todo lo que queráis con los setups que queráis. No vais a ser los primeros ni los últimos en jugar online con problemas de conexión. Y quieras que no, es algo a lo que muchos jugadores nos hemos acostumbrado. Y eso es realmente todo lo que quería comentar en este vídeo, que espero que haya sido de vuestro agrado. Sé que es una temática un poco diferente a otros vídeos del canal, pero estas son preguntas que me hacen a menudo en los comentarios y en los directos y esta me parece una buena forma de poder solucionarlas. Más allá de eso, muchas gracias por vuestra visita, siempre es un placer teneros por aquí. Si queréis apoyar el canal podéis suscribiros, darle a like, comentar y o compartir, lo que vosotros queráis. Ya solo con ver hasta aquí estáis ayudando muchísimo al canal. Así que muchas gracias. Un abrazo enorme a todos, cuidaros mucho y hasta que nos hablamos. Gracias. Gracias.